Pienso frente al público, arranca, llega, acá tiene los micrófonos muchachos Dale, 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 suena el beat y saldamos, suena el beat y saldamos, dale, dale Los quiero todos girando, dale, dale, dale Oh shit, 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 oh shit Díselo, díselo, oh shit, oh shit, oh shit Oh God, no entiendo la forma, juego como si fueran Moura, en River en la zona Este tipo sabe que ella nos perdona, es tan crazy, es de frittacos, también es de Barcelona Es mucho que alquilo no hay niggas, son como las hormigas cuando se comieron bromas Escucha que tengo las palabras y el mensaje, no hablas en mi lenguaje, nadie está en nuestro idioma Vos sabes que un poco el puto y también la goma, yo no te pregunto nada de tu persona Solamente junto, todas mis neuronas, y te las muerto y difunto con un punto y coma Flow que razona, te te endona, no podes conmigo negro, estoy en la zona Flow de verdad con eficiencia, antes de ir a contarte vos tendrías que hacerme reverencia Sentencia, de flow con la potencia, no hay 16 días días, solamente en Asia y Grecia Como en Maldena, el rap es la crema, si hasta el desbueno vos no sabes como suena ¡Cantio! 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 Voy a partir si vas a verlo, te puedo enterrar mi hermano y vas a entenderlo Es verdad que yo no sé lo que es el rap bueno, es porque estaba rapeando, no, ahora toca lo bueno, en serio Este sabe que me parte, porque quien diría que el estude parte sobre la melodía Dicen que nunca va una en el PC, gay, es porque siempre está en la sombra del Fideo y María ¡Cantio! 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 Y vamos a luchando, aun así hermano porque vas a contarlo En el mes y en el Barcelona habría aceptado, este año el pichiche en las piernas de cristiano y que bajé eso si la pista se traba yo vuelvo y le pongo espeso por favor alguien que lo baje ahora porque la locomotora ya le quebró todos los huesos ya, 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 ya vengo de la escuela, bienvenido el estudio peca, te lo hace niño yo tengo la beca, te veo atrevido qué paso va a ser ciega, está recaído no sé por qué pero algo tiene que pasar lo importante es que las cantas no salen al azar sabes que en algún momento me vas a encontrar y no vas a tener la misma suerte que el clan por ahora no doy más la voz está callando y yo sigo rapeando viviendo y representando los míos me conocen, los están aceptando te levanta la mano, Roma te baja pulgando de pronto te lo hago y qué más cada vez que te lo tiro, hermano, te vas a fregar vos sos las hormigas que se comieron la droga sí, pero primero fui el encargado de quemar así que nada más si quieres prendo fuego en serio yo te prendo, digo y te hablo de lo que quiero me querés comer, no creo te vas a atragantar si te comés primero y tú luego dime si me como primero tu negro este tiene el rap, negro yo no tengo ego mucho menos que no tengo miedo estoy en el fuego, habla que me comen y María sos un fideo es verdad, negro esta rima te lo creo te contesto todo lo que quiero y gano este torneo tengo rima, de verdad lo veo no estoy triste, yo sé que perdí pero la vida es mi trofeo vos no me entendés toda esta mierda vos solamente pensás en ganar competencia te lo hago tranquilo y te lo formulo qué pasó ayer de los contextos clan te rompió el culo eso fue lo que pasó tanto que me lo preguntaste el dios te respondió vos no podés contra estos negros ya te fuiste y no podés ni con un beatbox perdiste con clan y ahora también perdés con los dos estuvimos en la final eso fue lo que pasó tanto que me lo preguntaste el dios te respondió vos no podés contra estos negros sabes freestyle que pasa Adidas cuando se pone enfrente Nike ok pero freestyle rima, 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 rima el tuor te queda de este lado llega a este otro lado y el público queda fuerte hasta 3 2 réplica 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 4x4 es 120 segundos 4x4 y empiecen que terminó 4x4 3x4 3x4 saltando 4x4 todos saltando pero capaz que no salta nadie eso es lo que te pasa cuando vos te improvisando porque yo tengo el estilo que no le sale ni a un alien y a un alien espera que me responda si el alien mas bueno que hay nació en coronda este dice Adidas y nadie que pasa otra dejo te rayas en la cara como con las garras de Logan con las garras de Logan se debilita ya estas hablando de garras le salio efecto marica acá no venga hay que hacerte la gatita porque acá gana el caballero no lo ha vestido de princesita eso es lo que dice pero no disciplina como no sacan las garras venganse de escucha la Karina que andan despechado porque ayer perdió la final sin clase de sabor pero yo acabo con tu vida como andan escuchando Karina yo escucho Guta y Klan escuchas escucho mucho Klan no te vayas a asustar tanto cuando te lo nombro de combo dictongos y es por eso que como un hongo de pepo te hago flashear pero no me importa porque no se desescucha este sabe que pierde y que no lo hace en la lucha yo no me enfrento a Guta y Klan aunque te adelante entonces como me voy a cagar con quien lo escucha como con quien lo escucha como con quien lo escucha pero que haces negro eso no es lo que es la lucha me siento como Bidoni en el 100% lucha honesto como los textos de los que tu hermana salva ducha eso es lo que me decís pero a mi no me interesa porque yo tengo rap real te lo hago tutti frutti a mi no me hables de lucha que soy el chino bailana y ya pegatelo Walter he chocado con tu cutis tiempo 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 y ya tenemos la gente a la cuenta de 5 4 3 2 1 para la sextuva aplauso para Sheka ven dale